¿Y por qué Budapest? Digo, habiendo tantas ciudades en Europa. Por desgracias de la vida. Si una persona quiere hacer ese Working Holiday, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que más te gusta de Hungría? Hay que andar con cuidado. Aparte igual he visto peleas en la esquina de mi casa. Bueno amigos, bienvenidos a Kike, el mexicano Moscovita. Y ahorita me encuentro con mi amigo Ambrosio. Muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Y estamos en la ciudad de Budapest, justamente en la plaza... ¿Cómo se llama esta plaza? San Esteban. San Esteban. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas aquí viviendo en Budapest? Seis meses. ¿Y por qué Budapest? Digo, habiendo tantas ciudades en Europa. Por desgracias de la vida que de repente ocurren. Yo me había ganado una visa en Nueva Zelanda al principio, cuando estaba viviendo en Alemania. Pensé viajar dos o tres meses por Asia. Lamentablemente mi viaje, o afortunadamente, depende del prisma con que lo vea, mi viaje se extendió por seis meses. Wow. Por lo que yo había postulado con mi pasaporte antiguo a Nueva Zelanda. Y la visa estaba asociada al pasaporte antiguo. Cambié pasaporte, cancelación de visa. ¿Qué hacemos? Países con Working Holiday hay sobre 30 años. Yo tengo 33 años, acabo de cumplir el día sábado. Me estoy haciendo... El día jueves. Así que la única opción que me queda era Hungría. Ya que no estaba en mis planes volver a Chile. Estoy con una visa Working Holiday. Y por ejemplo, si una persona quiere hacer ese Working Holiday, ¿qué es lo que debe hacer? ¿A dónde tiene que acudir eso? ¿Es con la embajada chilena? Con la embajada húngara en Santiago, o si no con inmigración directamente acá en Budapest, en el Distrito 13, para el caso de chilenos. ¿Y ese programa qué incluye? ¿Te dan... trabajas aquí, pero en qué forma trabajas? Ellos solamente me dan el permiso de trabajo, pero yo tengo que hacer todos los trámines pertinentes. ¿Y qué tipo de...? Y sortear la burocracia húngara que es extrema. ¿De verdad? De verdad. ¿Más que en Latinoamérica? Es extrema acá. Wow, eso no lo sabía. ¿Y por ejemplo, ese permiso, en qué tipo de oficios puedes trabajar o...? Ahora directamente estoy trabajando para una empresa india, pero estoy trabajando en un proyecto de Google. Perfecto. Y Google nos paga muy mal, hay que decirlo. Son explotadores. Bueno. Si un extranjero viene aquí a Hungría, ¿realmente qué es lo más fácil que puede encontrar como de trabajo? Tecnología de la información. Sí. En este caso, por ejemplo, para nosotros los latinoamericanos, hacer cosas de computadoras aquí es... Sí, es lo más fácil. ¿Y qué tan común es el español aquí en Hungría? Más de lo que uno piensa. De hecho, es el idioma extranjero que más llama la atención estudiar. De hecho, lo que me he dado cuenta es de que hay demasiados turistas hispanohablantes aquí. Demasiado. Porque hay demasiados tours en español directamente. Entonces, creo que eso es bastante bueno. Y a lo mejor un extranjero podría tener aquí bastante suerte enseñando español o no tanto. No sé. De hecho, creo que el húngaro es uno de los idiomas más complicados. Dicen que es más difícil que el chino. Yo creo que sí, porque hay algunas palabras que no sé ni siquiera cómo se podrían leer. No, es que es casi imposible, creo. Creo que nada más aprendí a decir cosanam y eso fue con demasiado esfuerzo. Con demasiado esfuerzo, sí. Y por ejemplo, ¿qué tan bien puede vivir una persona sin hablar húngaro en... por lo menos en Budapest? Uno puede vivir lo más bien sin húngaro. Sí, puede. Pero creo que siempre está... no está más aprender, por una cosa de respeto, aprender el idioma local. A pesar de que yo no lo hablo, pero cuando digo un par de frases en húngaro, yo creo que la gente lo agradece. ¿Qué es lo que más te gusta de Hungría? Sinceramente, las mujeres. Las mujeres, las húngaras. ¿Cómo son las húngaras? Por ahí, a lo mejor, obviamente, en los comentarios van a... a lo mejor va a diferir de mí, pero mi prisma... son bien cariñosas. ¿No son frías? Conocerlas dejan de ser frías, encuentro yo. Son leales, son súper lindas y confiables. ¿Y es fácil contra esta como barrera de que son frías a cuando ya te tienen confianza? Creo que sí. Desde mi experiencia, sí. Ha sido... no ha sido difícil. ¿Qué consideran ellos guapos? Siendo húngaros. Yo creo que aquí como que toda la gente es regia, como que es delgado, musculoso. Como el prototipo de gimnasio. No, ok. Así que no es el prototipo mío el que gusta en Hungría, pero no me quejo. Pero... No me ha ido mal. No me sé ni los nombres. No sé cuál es el goulash. El goulash no me gusta mucho, en realidad. No te gusta. Pero he probado poca comida húngara porque es mucha grasa. Y no... Bueno... No soy muy fan de ese estilo de comida. He probado... Bueno, las cosas con páprica es bastante ricas. Bueno, probé aquí sobre todo el goulash. A mí se me gustó bastante. De hecho, en México a lo mejor no está bien comparar, pero creo que se parece a un platillo, una sopa que tenemos que se llama pozole. Entonces, bueno, en México si están viendo esto saben a qué me refiero. Es parecido... No puedo decir idéntico, pero bueno, uno que lleva tanto tiempo fuera de casa siempre encuentra como similitudes, ¿no? ¿Qué tipo de consejos le darías a una persona que quiere vivir en Budapest? Lidiar con la antipatía de muchos húngaros. ¿De verdad? Con las miradas para los que somos de piel oscura en el transporte, que no son muy agradables. ¿Es un poco de racismo? Yo creo que hay. Yo creo que hay. Además que yo creo muchas veces, por mi aspecto, deben pensar que soy árabe. Y aquí hay una islamofobia terrible. Sí, bueno, estamos en un país católico, ¿no? Sí. Si pudiéramos decir tres cosas de Hungría, ¿cuál crees que son estos tres íconos del país? En todos los sentidos. Palinca, el goulash, el parlamento, creo que. Definitivamente. Pues de hecho te quería decir que yo considero que tienes mucha suerte, ya que para muchas personas con las que he hablado, creo que han estado aquí en Budapest, es una de las ciudades que consideran como la más bonita y que todos se enamoran de esta ciudad. Creo que no he conocido a nadie que haya estado en Budapest y diga, qué horrible ciudad. O sea, no creo que al contrario, todos amenazan con regresar y creo que debe ser un privilegio para ti. Pero te alejas diez minutos del centro y es un cambio. Yo vivo en Pest, en el distrito 8, el que no tiene muy buena fama. Para los estandos húngaros, que es súper seguro acá. O sea, a mí nunca me ha pasado nada. De repente me siento con alguna gente como en Sudamérica. Hay que andar con cuidado. Aparte igual he visto peleas en la esquina de mi casa. De hecho, cuando me puse a vivir acá y busqué los 10 sitios más peligrosos de Budapest, justo en la esquina donde vivo yo, es considerado uno de los 10 sitios más peligrosos de la ciudad. Pero nada, comparado a Sudamérica. ¿Me podrías decir algo que no te guste de Hungría? En general, la gente no la encuentro amable. Por ejemplo, si te pasan a llevar en el transporte público o en el supermercado, donde sea. No tienen la delicadeza de pedir perdón. Muchas veces me ha pasado en el supermercado, estoy buscando algo y el reponedor o el cajero se molesta y te queda en húngaro. Y uno pone una cara nomás. Yo le digo, nembe selek mogiorul y sería. ¿Pero tú entiendes cuando te lo dicen? No tengo idea de lo que me dicen, pero con las caras no creo que sea algo muy amable lo que me están diciendo. Claro, no, en ningún modo. Llegaras a Chile y te pudieras llevar a una cosa que hayas aprendido aquí que dices, esto me gusta mucho de Hungría. ¿Y qué cosa te traerías de Chile aquí a Hungría? Que dices, esto les falta. Hungría para Chile, definitivamente el compromiso que tienen al decirte si van a hacer algo es porque va a ser. Y lo otro que me gusta de ellos es que son súper, súper puntuales. ¿Y qué me traería de Chile para acá? Un poco más de picardía, de sabor, para ponerle un poquito más de condimento aquí a la gente que le hace bastante falta. ¿Qué tan fácil para ellos es decirte que sí y qué tan fácil también es decirte que no, no? Ya sabes que, por ejemplo, en Latinoamérica no quieres hacer algo y con tal de no decir no, empiezas a decir historias de así, pero tal vez esto, oye, ¿no? Que hasta después la gente entiende, oye, es que no quiere y no me lo dice directamente. No, acá me he dado cuenta que los húngaros son bien directos, lo cual agradezco. Creo que eso es bastante bueno y deberíamos aprender en Latinoamérica, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que hayas visto algo que dices, eso se ve muy mal en Chile o en Latinoamérica? Y aquí en Hungría es completamente normal. A ver, no sé si mal, pero me da mucha risa cuando la gente se despide y muchas veces dicen Pussy Pussy, que significa besos, besos. Pero en Hungría es algo chistoso, pero no es algo malo, no es un buen sentido, a mí me da risa que digan eso. ¿Tú lo dices ahorita? Bueno, con alguna gente, pero en broma, obviamente. ¿Qué hago en Chile? Que acá a lo mejor se ve mal, que hablamos muy fuerte en el transporte público. Pero hoy hay un poco de gente amargada que me ha dicho más duro en ocasión como que pare de hablar y yo les digo, sé feliz. No me quedo callado nunca. ¿Cuánto dinero crees que tenga que tener esa persona para comidas, no? Obviamente que vaya al supermercado, no estamos hablando de ir a restaurantes caros ni nada. Estamos hablando de vivir. Más o menos unos entre 30 a 40 euros por semana. ¿Como cuánto costaría rentar una habitación, un departamento? Claro, sabemos que todo esto depende de la zona. Yo, por ejemplo, que vivo en un barrio no muy bueno, no he tenido ningún problema, eso sí. Pago por una habitación de 15 metros cuadrados, vivo con un chico ucraniano en un departamento chico, sin ni siquiera, digamos, tenemos como área un living, una sala de estar, sino que tenemos la cocina, un pasillo y sería. Es bastante caro, vale, yo pago 260 euros. Tengo mi propia habitación, pero comparto los espacios comunes, baño, cocina. Y en el centro nos baja una habitación de 350 euros. Más gastos. Y un departamento estudio, muy muy caro el nivel de vida aquí para el nivel de sueldos que hay. El salario promedio, mira, voy a hablar datos a lo mejor confidenciales, nos pagan 800 euros y dicen que no me tengo que quejar del sueldo porque es un sueldo bueno. O sea que estás arriba, ¿no? Arriba de la media, dicen. Wow. Lo cual para mí no es que sea millonario ni nada, pero ha sido el sueldo más bajo que he recibido en toda mi vida. Sí, y luego eso pasa, ¿no? Que muchas veces en Europa prácticamente la mitad de lo que ganas, muchas veces se va en la renta, ¿no? Sí. De donde vives. En mi caso, un tercio. Sí, eso pues es bastante. Duele. Duele, duele bastante. Sobre todo que dices que vives en una zona que tampoco es la más privilegiada. Claro. ¿Te gustaría regresar a Chile? ¿Por qué ha sido un trotamundo? No quiero volver a Chile, no porque no quiera mi país ni nada, pero creo que tengo mejores opciones y estoy barajando otras opciones para mi futuro, la cual la principal yo creo es estudiar un máster en Alemania. ¿El alemán te sirve aquí en Hungría? Sí, sirve. No quiero estar tan cerca de tantos países. En la descripción voy a dejar el video donde me comentas que has ganado un premio en Chile. Sí. No sé si nos quieres platicar un poquito de este premio. El día 1 de junio, en la noche recibo un WhatsApp, pero que no lo quise contestar porque ya estaba por acostarme. Y al otro día lo veo y es de un amigo que trabaja en una agencia, mi amigo Mario, que como siempre le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Nos conocimos con Mario en Tailandia, en la calle, y después compartimos dos semanas en un pueblo en Tailandia. Me dijo que en su agencia están haciendo una campaña con una conocida óptica de Chile, gente que quiera reencontrarse con su padre para el Día del Padre, que se celebra el 16 de junio. Y me dijo si estaba interesado que le enviara mi historia viajera. La cosa es que a los dos días después me llevo un WhatsApp de un número desconocido, el día martes 5 de junio, cuando empecé a hacer los trámites de mi visa acá en Budapest. Estaba saliendo de inmigración, de hecho, coincidencias de la vida, y me dijeron Ambrosio, somos de la óptica XX, necesitamos una copia de tu pasaporte y de tu WCW identidad, porque el sábado viajaba a Chile ya que te ganaste el premio. Oh, muy bien. Me imagino que en Latinoamérica deberán hacer más premios de estos para la gente que está ahora de casa. Y sobre todo para uno que es una persona de carne y hueso, que no tiene, digamos, yo no vengo de una familia de plata en absoluto, que todo ha sido porque yo he estado persiguiendo los sueños, digamos, viajeros, que no son sueños, son metas que uno se debe proponer y el que quiere lo hace. ¿Y próximo país? De muchos países, pero el que más me quita el sueño, Irán. Irán, lejos. Les vamos a confesar que estamos como a cero grados, entonces sí, hace frío, que es algo curioso, ¿no? También en Hungría, creo que hay que tener demasiada suerte para venir y ver con tanta nieve y con tanto frío, ¿no? Sí, de hecho, no había nevado, creo, hace dos semanas. Aquí nos comparten el tatuaje. Hecho en Tailandia, durante mi cumpleaños. De todo un viajero, ¿eh? Increíble, un código de barras con todo el mundo. Te agradezco, dejamos sus redes sociales, igual para que lo visiten, igual si tienen la oportunidad de estar por Budapest y quieren, tal vez, alguno... Alojo en Couchsurfing, gratis, pero escriban un mensaje personalizado. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, Kike, por todo, te doy la mano como corresponde. Gracias. Bueno, amigos, si aún no se han suscrito, no olviden suscribirse. Saludos desde Budapest, Hungría. Chao. Chao.